¡Suscríbete al canal! Quienes a la policía, vayas a donde vayas, a todas partes iré contigo, vamos mileros, vamos a ganar un rey. Quienes a toda tu vida, porque cuando ves al marcha, comienza tu balazón. Quienes a la policía, vayas a donde vayas, a todas partes iré contigo, vamos mileros, vamos mileros, vamos mileros, vamos mileros, vamos mileros, vamos mileros. Quienes a la policía, vayas a donde vayas, a todas partes iré contigo, vamos mileros, vamos mileros. Quienes a la policía, vayas a donde vayas, a todas partes iré contigo, vamos mileros, vamos mileros, vamos mileros, vamos mileros, vamos mileros. Quienes a la policía, vayas a donde vayas, a todas partes iré contigo, vamos mileros. Que más ya no me crean diferencias, toca huevos en la chanquete. Albolero no le mataron, la banda de los borrachos y los palomeros. Ya le matamos a uno, le vamos a matar a dos, y las que brillaron juntos le tocamos. ¡Ale pelearon! ¡Ale pelearon! ¡Ale pelearon! ¡Ale pelearon! Solo queda en la nueva copia, esta la banda de carrones. ¡Debo ver que en la cabeza yo siempre voy! ¡Jumando, jodlo y tomando alcohol! No me importa lo que digan la callilla y la policía, porque esta banda está de locia, solo queda en la nueva copia, esta la banda de carrones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!